Juliores, bienvenidos una vez más a otro Pulextip. En esta ocasión les enseñaremos cómo proteger y sellar sus rines usando nuestro Max Coat de Químico Gaze. Max Coat reduce la adhesión de polo de plata hasta un 75% y nos protege de los contaminantes que encontremos al rodar por las calles y carreteras. Acompáñenme a ver el procedimiento. Muy bien, Juliores, ¿qué vamos a ocupar para proteger y sellar nuestros rines? Entonces, ocupamos nuestro Max Coat de Químico Gaze, una esponja aplicadora amarilla y una toalla de microfibra para remover el exceso. Ya tenemos nuestro rines previamente lavado, vamos a usar nuestra esponja para aplicar el Max Coat en todo el área tratada. Dejaremos transcurrir de 15 a 20 minutos para que absorba bien el producto. Removemos con nuestra microfibra el exceso. En esta ocasión, nosotros removimos el rines para poder trabajar en él, pero también puedes aplicar Max Coat con tu rines puesto. Fulibra ya tenemos protegido y sellado nuestro rines usando nuestro Max Coat. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Me despido de ti, yo soy Alan King y no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.